muy muy buenas en este vídeo vamos a trabajar con los arrays multidimensionales y venimos del vídeo anterior donde habíamos trabajado con arrays de una única dimensión vamos a ver la diferencia que existen entre los arrays bidimensionales o sea perdón los arrays unidimensionales y los multidimensionales y vamos a hacer unas operaciones de lectura y de escritura para trabajar con los mismos después al final del vídeo os voy a poner un pequeño ejemplo y una utilidad muy práctica para poder trabajar con los arrays multidimensionales y llevar a cabo desarrollo de juegos o minijuegos entonces comenzamos bueno habíamos dicho lo que acabo de comentar que los arrays son de dos tipos unidimensionales de una sola dimensión que es justamente la explicación del vídeo anterior y multidimensionales de varias dimensiones en este caso yo me voy a centrar en los arrays multidimensionales y más concretamente en los arrays bidimensionales es decir arrays de dos dimensiones la dimensión horizontal y la dimensión vertical esto nos va a conformar el concepto de una tabla vale bueno decir antes que a los arrays se les conoce también como vectores o arreglos y estos arrays vectores o arreglos de dos dimensiones nos van a conformar lo que se conoce como una tabla o una matriz es decir sería un ejemplo algo parecido a esto aquí podemos ver digámoslo así pues a ver vamos a ver así son tres columnas con tres filas donde en cada una de estas casillas pues habrá una determinada información que nosotros queramos almacenar ya sean números o o cualquier otra información que necesitemos pues por ejemplo vamos a poner un 25 aquí aquí vamos a poner un 17 un 23 un 86 un 05 un 67 un 54 y un 12 como estáis viendo tengo una matriz o una tabla en este caso es de tres por tres vale tres columnas y tres filas y eso es un total de nueve celdas o nueve posiciones esto sería un ejemplo de lo que nos construiría un array bidimensional bueno vamos a llevar a cabo la declaración y la construcción de un array bidimensional en este caso para seguir el ejemplo vamos a trabajar con números enteros entonces un array bidimensional de números enteros abro y cierro dos corchetes un solo par de corchetes es una dimensión dos pares de corchetes dos dimensiones vale entonces una y dos venga array bidimensional enteros aquí tendría ya la declaración y voy a llevar a cabo en la misma línea la construcción new int un corchete dos corchetes punto y coma vale en este caso vamos a seguir el ejemplo y yo había dicho que aquí teníamos una tabla de tres por tres es decir tres columnas y tres filas como os comenté en el vídeo anterior los arrays ya sean de una dimensión de 2 de 3 de 5 de las que vosotros deseéis son estructuras de datos de tipo estático es decir en su construcción deben de llevar indicado su tamaño y ese tamaño se va a respetar a lo largo de su vida hasta que finalice no se va a poder alterar el tamaño no se va a poder ni disminuir ni aumentar vale son estructuras de datos de tipo estático a diferencia las estructuras de datos de tipo dinámico sí que permiten ir moldeando el tamaño en función de las necesidades por lo tanto aquí me tiene que nos tenemos que asegurar que su tamaño va a ser suficiente y va a estar bien escogido ya en su creación y lo tenemos que indicar tenemos tres filas y tres columnas pues en este caso va a ser tres por tres dado que hay tres columnas y tres filas vale esto me va a implicar un total de nueve casillas tres por tres nueve de acuerdo vale una vez visto esto llevaríamos a cabo la labor de inicialización a diferencia de los arrays unidimensionales aquí tenemos dos dimensiones que controlar de manera que vamos a tener que utilizar estructuras de control iterativas evidentemente pero anidadas dado que tenemos que trabajar con cada una de las dos dimensiones de manera que yo abro un for y espero para rellenarlo y dentro de ese for genero otro for que va a tener su correspondiente funcionalidad si os dais cuenta yo con este for perdón yo con este for lo que voy a hacer va a ser trabajar toda una fila completa o según vuestra decisión toda una columna completa y luego con este for lo que voy a hacer es si he trabajado con toda una fila dentro de este con el otro lo que voy a hacer es hacer todas las filas de manera que con este me aseguro toda la fila y con este voy fila por fila y este vuelve a trabajar toda la fila completa no sé si me entendéis con este for yo trabajo esta posición esta posición y esta posición y en la siguiente iteración del otro for me pongo en esta fila y es donde este for vuelve a trabajar cada una de las celdas de esa fila ahora lo vais a ver mejor entonces yo aquí genero un int i igual a 0 le digo que i mientras sea menor que 3 perdón y digo menor que 3 porque al tener un tamaño 3 la primera va a ser el 0 y la última va a ser la 2 es decir 0 1 2 entonces por eso tengo que poner i menor que 3 e i más más y aquí voy a llevar a cabo una labor parecida la voy a llamar j la voy a poner a valor 0 voy a poner que j sea menor que 3 y también voy a poner j más más vale una vez que tengo esto es donde puedo empezar a inicializar el array fijaros que si yo hago aquí uso de array bitimensional enteros abro este corchete vamos a inicializar a inicializar todos los valores a 50 de acuerdo si yo hago uso de esta instrucción yo aquí lo que tengo que indicar es la i y la j es decir cada uno de los valores que se van a iterar fijaros que yo cuando entre cuando entre dentro de este for antes de ir a la siguiente iteración de este mismo for antes de subir y volver hacia arriba lo que voy a hacer va a ser entrar de manera que yo aquí entraré en array 0 0 0 1 0 2 y cuando ya entre en 0 2 al no haber un 0 3 iré al 1 0 1 1 1 2 cuando termine 1 2 haré el 2 0 el 2 1 y por último el 2 2 y os dais cuenta que por cada iteración de este for de la i se van a hacer tres iteraciones de este for de la j de manera que lo que estoy haciendo es inicializar cada una de la de estas celdas de esa misma fila antes de avanzar a la siguiente vale aquí lo que podría hacer también sería separar o añadir un valor representativo de cada una de las posiciones o simplemente una letra y que me indicase en qué casilla estoy si estoy en la casilla 0 0 si estoy en la casilla 1 o en qué casilla estoy vale yo aquí voy a inicializarlo todo a 50 para que veáis que es funcional y luego ya llevamos a cabo un cambio bueno pues procedemos a ejecutar y evidentemente no muestra nada dado que no estoy sacando ningún resultado por consola pero el programa es funcional y es correcto de acuerdo si yo aquí indicase un 4 o mejor dicho en vez de indicar un 3 indicase un menor o igual tendría una excepción dado que me estoy saliendo de las posiciones de la raya aquí lo veis vale entonces tenéis que tener muchísimo cuidado cuando aparezcan esas excepciones y muchísimo cuidado a la lo que podríamos hacer para poder para poder diferenciar cada una de las celdas es indicarle a la posición a la posición en la que está el valor de la y por 10 más el valor de la j por lo tanto la primera posición va a tener una posición 0 la 1 tendrá un 1 y la 2 tendrá un 2 y en la siguiente en vez de ser 0 1 y 2 será 10 11 12 y 20 21 y 22 dado que está ahí al multiplicarse por 10 me va a modificar las decenas de acuerdo bueno yo si ejecutas esto ahora mismo pues evidentemente no pasaría nada no voy a mostrar nada por consola todo está bien pero no tengo capacidad de poder ver lo que lo que hay aunque en el vídeo anterior en los arrays subdimensionales esto no lo enseñé voy a explicarlo aquí y es que nosotros tenemos la posibilidad de saber qué arra qué tamaño tiene un array si no tenemos este código a mano o no lo tenemos visual o no ha quedado documentado o bueno no tenemos referencia a ello para ello lo que hacemos es el uso del array bidimensional enteros es decir del nombre del array punto lent punto l e n g t h este llamada a este método o mejor dicho la recogida de este de este atributo nos va a permitir saber qué tamaño tiene ese array en este caso nosotros aquí tenemos un array de dos dimensiones de tres por tres entonces tendríamos nueve celdas en total cuidado con esto con respecto a los arrays unidimensionales dado que el tamaño no implica el número máximo de celdas que tiene siempre es una menos dado que se indexan en cero si yo tengo un array de 10 y menos de 10 celdas mi última celdas será la 9 vale eso es lo que quiero decir si yo lo ejecuto lo que me va a indicar es que este array tiene un tamaño de tres porque no le he indicado un tamaño total le estoy indicando solamente el tamaño de una dimensión si yo aquí hiciera por ejemplo un array de una dimensión así que me indicaría su tamaño total entonces array enteros perdón tipo de dato int espacio array enteros igual y vamos a poner un 0 y un 1 evidentemente esto tiene un tamaño de 2 de acuerdo la celda 0 y la celda 1 además tienen metido los mismos valores vamos a cambiar esto vamos a meter un 65 bueno lo que decía este array tiene un tamaño de 2 la celda 0 que contiene un 456 y la celda 1 que contiene un 65 y en este mensaje por pantalla evidentemente me va a imprimir un 2 vale aquí lo podéis ver de acuerdo bueno una vez visto esto solamente nos faltaría mostrar lo que contiene pues cada uno de las celdas de este array en el que hemos hecho esa inicialización entonces lo que voy a hacer es la misma función para la inicialización es decir es el recorrido que yo llevo a cabo en su inicialización lo voy a hacer en la lectura voy a coger el celda por celda voy a coger celda por celda si eso vaya por dios no me está cogiendo la referencia dado que en la línea anterior he dejado una operación ahí vale y ahora lo que voy a hacer es imprimir cada una de las posiciones que contiene ese array entonces como os comenté anteriormente aquí me va a mostrar 0 1 2 10 11 12 y 20 21 y 22 de acuerdo ejecutamos me imprime el 2 de esta parte de aquí que la vamos a comentar para que no aparezca en el código y ahora vamos a ejecutar y como veis 0 1 2 10 11 12 20 21 y 22 lo que estoy haciendo es recorrer todas las celdas de ese array poco a poco fila por fila o columna por columna esto como vosotros deseéis y las voy obteniendo previamente a esta a esta operación de lectura he hecho la operación de escritura en este caso una inicialización utilizando esos valores en el caso del valor de ley le multiplico por 10 y le sumo el de la jota si yo aquí tuviera más casos pues evidentemente esta serie continuaría pero bueno para este caso de este array bidimensional de 3x3 de 9 posiciones pues aquí estarían las 9 celdas vale antes de seguir me gustaría hacer un pequeño impas si os gusta el contenido de los vídeos os agradecería si le dais like y si os interesan estos tutoriales y todo lo que veis subiendo a partir de ahora suscribiros y así no os perderéis los nuevos vídeos que publique me podéis indicar en los comentarios cualquier duda o necesidad que tengáis que estaré encantado de atenderos y ayudaros muy bien pues a partir de este punto vamos a utilizar un ejemplito muy sencillo para poder ver el uso que se le puede dar a un array bidimensional vamos a suponer el caso de que yo tengo un juego de batalla naval naval es decir hundir la flota de toda la vida en ese hundir la flota yo lo que tengo es un mapa ese mapa va a tener determinadas posiciones las que sean va a tener determinadas posiciones las que sean y en esas posiciones pues puede haber o agua o un barco entonces en ese caso a ver si termino esto muy bien vale pues aquí tendríamos ya nuestro mapita de hundir la flota lo dicho tendría o agua o agua o un barco pues por ejemplo aquí podríamos situar que esto es barco y esto también y este también de acuerdo vamos a hacer aquí un portaaviones con cuatro posiciones bien yo lo que podría hacer con un array bidimensional es identificar cada una de esas celdas en las que por ejemplo aquí con este ejemplo tendría un char en el caso de que haya una x pues sería agua y si hubiese una o pues sería un barco también podría utilizar números enteros que el 0 fuese agua y que el 1 fuese barco el sistema que utilicéis puede ser totalmente libre a vuestra elección y que gestionaseis cada una de esas celdas de ese array para comprobar si estoy chocando sobre agua o si estoy chocando sobre barcos de manera que estoy generando un minijuego en el que dos usuarios pueden ir disparándose el uno al otro y a través del array bidimensional que tiene cada uno de ellos comprobar si está golpeando a un barco o agua y gestionar la partida entonces sin deciros más ni proporcionaros más código os dejo esto por aquí por si os resulta interesante y lo queréis llevar a cabo y nada nos vemos en el siguiente vídeo y empezamos la orientación a objetos hasta luego ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina